En nuestra gustada sección de perfiles hoy les hablaremos de Carlos Monzón, el gaucho de hierro. Nació al 7 de agosto de 1942 en el barrio de La Flecha, en San Javier, provincia de Santa Fe, en el seno de una familia humilde. Siempre trabajó en lo que pudo, incluso de limpia botas, en las calles para ayudar a sus seres queridos. Carlos Monzón era descendiente de los Mocovíes, una tribu indígena. Comenzó muy joven en el mundo del boxeo y como amateur tuvo récord de 73 victorias, 8 derrotas y 6 empates. Su debut profesional se produce el 6 de febrero de 1963 con una victoria por knockout. Continuó ganando combates hasta que en el año de 1964 llegó su primera derrota a manos de Antonio Aguilar. También perdió otros dos combates de los que se ocupa de vengar enseguida. Después de este tropiezo, encadenó una serie de 80 victorias consecutivas. Una de sus peleas clave ocurrió el 7 de noviembre de 1970, cuando se enfrentó en el Palacio de los Sports a Nino Benvenuti, llamado el Bello Nino, a quien derrota para proclamarse campeón del mundo del peso medio por primera vez. Emil Griffin, Mantequilla Nápoles, Tony Mundain, Tony Licata, Gratentona, Rodrigo Valdés, cayeron ante este magnífico pugil argentino, que el 29 de agosto de 1977 anunció su retirada con 35 años y un balance de 102 combates, 9 empates y 3 derrotas, todas a los puntos con 14 defensas del título mundial. Un récord que fue superado solo por Bernard Hopkins. A partir de ese momento, la vida de Monzón tomó un matiz diferente, como si toda su gloria se terminara con su retirada del boxeo. Intentó ganarse la vida con varios negocios, pero terminó con muchas deudas, que unido a sus disputas domésticas con su esposa Alicia Muñiz, lo llevaron a que en el año de 1988 fuera acusado del asesinato de Alicia Muñiz, a la que lanzó desde un tercer piso en Mar del Plata. En 1989 fue condenado a 11 años de cárcel. Después de 5 años cumplidos, el 8 de enero de 1995 fallece en un accidente automovilístico a la edad de 52 años en Santa Fe, cuando volvía a casa para disfrutar de un permiso penitenciario. Los argentinos lo recuerdan como un héroe sobre el ring y hasta el momento como su boxeador más grande. No en balde le llaman el gaucho de hierro.